11 militares en situación de retiro fueron ligados a proceso, sindicados de participar en supuestas desapariciones forzadas durante los años 80 en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país, situación que el Ministerio Público tendrá que demostrar en el momento procesal oportuno. El delito contenido en el artículo 201 del Código Penal, siendo este el delito de desaparición forzosa. Igualmente el delito contenido en el artículo 378 del Código Penal, que es delito contra los deberes de humanidad. Uno de los tres militares que fue absuelto destacó su inocencia y lamentó que se esté dando esta situación. Pues es un fallo justo, porque realmente no he hecho nada, no he desaparecido a nadie, ni he tenido deberes contra la humanidad, sino que todo se basó en operaciones que estaban establecidas para llevarlas a cabo, sin ningún dolo, sin mala fe, sin querer hacer daño a la gente. Familiares de víctimas desaparecidas indicaron que tienen conocimiento de la existencia de más fosas y de que las mismas deben investigarse. Y aún hay más, hay más de 500 osamentas ya encontradas, y aún hay más osamentas que falta todavía por encontrar, falta todavía, porque hay más fosas comunes que había que ir a escarbarnos. Para la Fundación contra el Terrorismo, el fallo fue político, por lo que no lo comparten, subrayando que las motivaciones que impulsan estos procesos es la búsqueda de una compensación monetaria. Inicia otro linchamiento más en contra de miembros del ejército de Guatemala. La jueza jamás debió haberle dado valor a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, jamás dirigida por el hijo de un terrorista, que ya externó opinión antes de que la jueza conociera el caso. Guatemala se pronunciaron sobre la captura de los militares y señalaron que se debe de juzgar a los dos bandos involucrados para que no se interprete como una venganza por parte de la guerrilla que fue vencida militarmente. Tenían que oír tanto a uno y a otro, para ver quién de ellos tenía la culpa, porque ya les digo, esos todos los del Kiché y todo, ¿cuántos no mataron? Entonces, ¿por qué están juzgando a los otros? La verdad es que, tanto de los dos bandos, por lo que he leído, sí es justo que se juzguen a las personas que hicieron mal, a personas civiles que no estaban involucradas en la guerra. Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero siempre y cuando se vean las dos partes. Los guatemaltecos todavía están confrontados por las secuelas de una guerra que cobró la vida de más de 200 mil personas. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Gracias.